No sabemos si se desnuda integral, pero por dentro seguro que sí se desnuda. Os esperamos en el próximo programa. Os dejamos con el loser del día. ¡Chao! Hoy me trago aquí mi orgullo, soy un auténtico capullo, soy un pringao. ¡Soy un pringao! ¡Vamos, no me suena! Y me haciéndome listillo, piquete como un pardillo, la he cagao. ¡Soy un pringao! Loser Soy el que ha perdido aquí Loser Loser Y ahora me toca sufrir Loser Loser Es el que ha perdido aquí Loser 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 Y ahora le toca sufrir Loser 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 Loser